¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Si se están asustando por mi cara, no lo hagan. Así soy normalmente. Esta es mi cara sin maquillaje, sin cejas. El día de hoy vamos a hablar de maquillaje, pero no voy a hacer un tutorial de yo haciendo cositas. Agarren su tacita de café, su tecito, su pozol, si están en el recalentado. No, espérate, ¿cuándo sale este video? No, este video sale mañana, what the fuck. Me voy a poner esta mascarilla de Freeman, que si me siguen en Instagram, ya han visto mis Instastories. Siempre hablo de estas mascarillas de Freeman. Entonces hoy voy a probar esta que se supone que es antiestrés. No sé qué estrés me va a quitar. Es martes a la 1, 20 de la tarde. Estoy en mi casa en pijamas y me estoy tomando un café. Entonces no sé qué estrés me vaya a quitar. Les voy a platicar qué dice aquí. Dice antiestrés Dead Sea Mineral Clay Mask. Dice que limpia los poros instantáneamente y que te balancea la piel para darle como un aspecto como nuevo. Dice que es una mascarilla de 10 minutos. Yo nunca le hago caso al tiempo, no tomo tiempo. Solo cuando ya las siento sequitas, ya me las quito. Es que está todo en inglés y como tengo una pronunciación asquerosa, no quiero leerla. Que te ayuda a balancear, como a humectar tu piel y también que ayuda a desintoxicar los poros. Esta mascarilla, al momento de que te la quitas, te la enjuagas, enjuagas tu stress away. Así como que tu estrés se va. Que es para todo tipo de piel. Instrucciones de uso. Aplique uniformemente sobre el rostro, evitando la herida de los ojos. Deje actuar por 5 a 10 minutos o hasta que esté seca. Despegue suavemente la mascarilla o enjuague con agua tibia. Esta yo la compré en el HIV como en $30 pesos o menos. Esta dice que se puede usar dos veces a la semana. Cheers again. Ok, bueno, entonces vamos a abrir esta cosita. What? No les cae que los abre fácil, son cero abre fácil. Ok, voy por unas tijeras. Porque no quiero regarla. Ay, guay, no sé qué decirles que huele, pero huele de lío. Vamos a empezar entonces. Saludo otra vez. Oigan, no van a creer la estupidez que acabo de hacer. Ya dije dos cosas que me habían regalado. Hice un pequeño swatch por aquí y todo. No lo había picado a grabar. Estoy un imbécil. Ok, ahí va de nuez. El primer producto que les voy a enseñar, bueno, no se los voy a enseñar, solo les voy a mencionar. Es un unboxing que me mandó Corporativo Maravilla. Tengo mucha comisión en la nariz. Es un unboxing que me mandó Corporativo Maravilla, que de hecho ya hice un video de este unboxing. Entonces no les voy a enseñar de que todo lo que viene adentro, porque para eso es el otro video. Pero me mandaron labiales, rimels, delineadores, un limpia brochas que no está aquí porque ya está en mi mochilita de donde llevo el producto para maquillar a mis clientas. Aparte de esta cosmetiquera, muchas gracias Corporativo Maravilla por esos productos. Esto es el number one. Después mi hermana se ha piado de mí porque pues ya ven, si han visto mis videos, que mi iluminador de Bisú está quebrado y nunca me digné a comprar otro. Entonces mi hermana me regaló un iluminador de Bisú. Ok, este es el iluminador de Bisú. Está bien cute. Está súper clarito el tono, pero tiene doraditos de fondo, entonces está súper bonito. La verdad, este iluminador me encanta y está de que súper barato. Cuesta como 40 pesos o menos. Cheers. Este corrector de Maybelline no lo venden aquí en México, lo descontinuaron, no sé por qué. Supuestamente ha salido otra vez a la venta en noviembre, pero no ha salido, al menos yo no lo he encontrado. Es Maybelline Instant Age Rewind, que la neta está súper padre. Te ayuda a minimizar tus poros, tiene cobertura muy padre. Este me lo trajo una amiga de Arizona, una amiga que vivía aquí en Monterrey, la conocí aquí en Monterrey. Se fue a vivir a Arizona de trabajo y vino por las festividades. Entonces le pedí que por favor me lo trajera y no me lo quiso cobrar, entonces es un regalo. Pero cuesta alrededor de unos 8 dólares, 6 dólares, algo por el estilo. Está súper padre, el mío ya se me va a acabar, entonces por eso le pedí otro. Yo uso el tono 120 Light Pale. Es este aquí. Next one. Es que esta amiga, neta, Dios iluminó su corazón. Aún no sé si puedo decir quién es, porque me dijo que sus amigas la iban a matar. Pero realmente todo lo que está aquí, todo lo que voy a ir sacando, me lo regaló ella. Dios iluminó su corazón de alguna extraña manera. Me regaló una muestra de una máscara de pestañas de Chanel, un rímel de Chanel. No lo he querido abrir y la neta no sé si quiero utilizarlo, porque sé que si me gusta, lo voy a querer comprar, pero pues es Chanel y yo soy pobre. Tengo dos parches para los ojos. Esto es un parche revitalizante para los ojos de la marca Nupore. Pone que te humecta y borra signos de estrés y fatiga. Y después tenemos esta que es moisturizing, o sea, te humecta, te hidrata la piel, ayuda a reducir, o sea, si tienes como bolsitas, entonces que te deja un aspecto como más joven y radiante. Yo juraba que este video iba a ser de 10 minutos hablando, pero ese es mi problema. Cuando hago un video hablando, hablo demasiado. Tengo un set de brochas que son, si no mal recuerdo, como 32 brochas o 36 o algo por el estilo. Estas tres están en un mismo nivel de chidez. Es que neta ya quería hacer este video porque me estuve así como privando de usar todo esto para hacer este video. Tengo esta paletita de Beauty Glaze, que es de Pressed Glitters. ¿Están listos? Vean esto. Vean esto. Este es el número dos. Es una paletita de Juvia's Place. Es, ¿cómo se llama? De Saharan, by Juvia's. Esta es la última. Esta es de Colourpop, es Golden State of Mind. Este ya es el último regalo. Eso me lo regaló Arturo, de Navidad. Es la Morphe 39A. ¿Sabe qué? Golden. Esta es la hojita donde trae los nombres. Lo más seguro es que la pierda. Entonces, van a ver como uno o dos videos, sí, diciendo los nombres. Y después voy a decir de qué. Esta naranja de aquí. Estos como que los rositas, los cafecitos, estos son los azules y estos son como los más como terras, como verdes. Estos en medio son sombras de transición. La idea principal de mi canal era hacer algo económico y algo que todas pudieran recrear, etc. Porque ahorita en YouTube y en Instagram y en todos lados, la neta ves un maquillaje que dices, no mames, está de que con madre. Pero yo no puedo hacer eso, no tengo el dinero para comprarlo. Esta paletota está como en $36 dólares, como $700 pesos, si no es que menos. O sea, realmente yo no compro maquillaje súper caro. Porque ahorita yo no tengo la posibilidad económica de hacer esto. Y porque la idea de mi canal es hacer algo con cosas alcanzables. Estas sombras que me regalaron, obviamente las voy a usar. Pero quiero que sepan que yo no las compré, que no quiero decirles de que compren maquillaje caro. Tienen que usar maquillaje caro para que lo puedan hacer. Realmente ni siquiera estoy segura cuánto costó esto porque pues fue un regalo. Si vas empezando, si es un hobby, si es algo que te gusta para ti, no veo la necesidad de gastar miles y miles y miles de pesos en una paleta de sombras solo porque lo ves en redes sociales. Quise compartirles esto por ese punto. No quiero que se malinterprete de que... Porque realmente no, yo no tengo el dinero para estar comprando todo esto. Voy a quitarme esto y regreso para darles mis pensamientos sobre esta mascarilla. Me veo radiante y luminosa. No sé si se alcance a apreciar en cámara, pero aquí me irritó un poquito la mascarilla. No sé si porque me la dejé mucho tiempo. En verdad ya estaba hablando y ya sentí así como que dura. Sí siento mi piel muy suave al momento de limpiarme la mascarilla, de enjuagarme con aguita tibia. Sí la sentí como un poquito así como reseca, restiradita. Entonces me puse cremita, humectante y la siento muy suave, muy todo. No vi que me disminuyera mis poros, pero creo que es una mascarilla que puedes usar una tarde de chicas o algo por el estilo. Yo como quiera sí recomiendo estas mascarillas de Freeman porque están baratas y sí te deja la piel súper suave. Y a mí, en lo personal, me rinde como para cuatro puestas. Entonces también depende cuánto producto usen. Pero sí, una vez abierta ya nada más la guardan en una Ziploc para que no se le seque. Eso fue todo por el video de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Realmente no era como un tutorial o algo, simplemente platicar y que me conozcan un poquito más. Si tienen alguna duda, pónganme en los comentarios. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba. seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.